En el inicio de este 2018, el presidente Enrique Peña Nieto deseó un buen año para todos los mexicanos. En el inicio de este año, desde aquí, desde Colima, desear a las y los mexicanos, a toda la sociedad mexicana, el que tengan un gran año 2018. Que todos los planes, proyectos que cada quien se traza en estas fechas, después de la celebración navideña, de la celebración de Año Nuevo, de haber estado un tiempo con la familia, dedicada a la convivencia y al esparcimiento, que todos los proyectos, planes, propósitos que cada quien se haya trazado puedan concretarse y materializarse a lo largo de este año. Y que el trabajo de las y los mexicanos siga contribuyendo a ir modelando una mejor nación. Un México del que todos nos sentamos orgullosos. Un México que avanza y logra condiciones de mayor prosperidad día a día. Una nación no se construye de la noche a la mañana, ni con el trabajo de una sola administración. Lo que hoy tenemos como país es producto precisamente del esfuerzo y la constancia y dedicación de muchas generaciones. Y esta, la actual, le corresponde abonar a ese mismo propósito, la grandeza de México. En el estado de Colima, el jefe del Ejecutivo celebró el Día de la Enfermera y Enfermero por adelantado. Son un regalo para sus pacientes, porque así lo concibió quien ideó precisamente el que el 6 de enero fuera el Día de las y los enfermeros. Porque es reconocer su labor y es prácticamente como el Día de Reyes, un regalo para los pacientes que reciben la atención humanitaria, la atención esmerada cuando se pasa por momentos difíciles. Durante el acto, el primer mandatario inauguró el Hospital Materno Infantil ME Arcadia Cruz Ramos. Casi medio millón de enfermeras y enfermeros en nuestro país, es que hoy los servicios de salud son más extendidos y tienen una mayor cobertura. Tanto en el sector público como en el sector privado, laboran 475 mil personas, casi medio millón, dedicadas precisamente a la enfermería. De ellos, 15% son enfermeros, no es una actividad exclusiva de las mujeres. Hay también enfermeros que forman parte de esta comunidad y 15% son de este género. Además, quiero compartirles que gracias a su trabajo, luego pasa por alto lo relevante que es su trabajo entregado de todos los días. Gracias a su participación, es que el sector salud atiende diariamente. Yo le preguntaba al secretario de salud, al ver la dimensión y magnitud de las cifras, si me confirmaba estas cifras. Y me dijo, sí, eso es lo que pasa todos los días en nuestro país. El presidente Peña Nieto confió en que en la recta final de su gobierno se concretarán los compromisos asumidos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.